Meditación guiada 2 Imagina que eres un árbol, poco a poco empiezas a transformarte en el árbol que más te guste. Eres un árbol que se encuentra en un lugar precioso, verde y lleno de vegetación, en un lugar en el que solo existe la calma y la paz. Empieza a respirar de forma tranquila y consciente, visualizando como tu aire entra y sale de tu cuerpo profundamente. Visualiza cada una de las partes del árbol en que te has convertido, desde las raíces hasta las hojas más altas. Observa cómo se mueven con el viento. Ahora empiezas a percibir sus sonidos, su olor. La brisa te mece y los rayos del sol te hacen sentir bien, te hacen sentir como que ese es el único lugar en el que debes estar. Permanece así durante unos minutos, observando tu árbol de arriba a abajo, lentamente notando cómo la brisa lo mueve suavemente. Comienza a respirar con normalidad e incorpórate de nuevo. ¡Suscríbete al canal!